Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades Hoy estamos a miércoles y los miércoles ya sabéis que nos toca un nuevo vídeo con cositas maravillosas Si acabas de aparecer por aquí, o sea de caer por aquí, si nos acabas de ver por primera vez Te invito a quedarte, suscribirte en nuestro canal de YouTube, seguirnos en las redes sociales, Facebook, en Instagram Y bueno, pues por ahí os vamos enseñando de todo, vamos teniendo al tanto de lo que viene, de la reposición y de todo Así que te invito a quedarte por aquí Y bueno, como os decía, hoy toca un nuevo vídeo, toca un nuevo vídeo de novedades, con unas novedades preciosísimas Seguimos en julio trayendo novedades con precios rebajados, así que mejor que mejor Y bueno, hace una calor que aprieta, así que nos pegan looks fresquitos, mucho blanco, estamos en verano Así que vamos a empezar con el vídeo para no hacerlo muy largo y para no derretirme yo del calor Dentro vídeo Bueno, pues lo primero que os voy a enseñar en este nuevo vídeo es este vestido que nos ha llevado en novedad Preciosísimo, que me encanta, es de bambula blanco Un color muy de verano, muchos me preguntáis por vestido largo blanco, pues aquí tenéis un modelazo blanco Lleva este volantito en el filito, lleva esta puntillita, mirad que preciosidad de puntillita por todo el filito Es cruzado, lleva esta parte de aquí, así como fruncida, que nos viene súper bien Ya os lo digo siempre para esconder todo eso que tenemos por aquí de más Bueno, manguita cortita Lleva, es largo, va forradito como veis Y lleva este volantito que lo cruza así hacia un lado y hacia el otro, pero no se abre, es completamente cerrado Bueno, como veis es larguito, pero es un poco comidito por el ladito Yo lo llevo puesto con una cuña alta Y os voy a enseñar la estrella del vestido, además del tejido, que es su espalda Bueno, mirad que espalda más bonita, ¿la veis bien? Sí, perfecta Lo buenísimo además que tiene el vestido es que esto de aquí es nido de abeja La talla está aquí, él es sin ningún problema Y voy detrás con el pomponcito abajo para hacer una lanzadita, para lo que queráis Y se puede llevar, así como lo llevo yo, se puede llevar con un sujetador que sea un poquito bajito No es necesario de los que se meten por aquí un poquito Pero mirad que espalda tan bonita lleva, me puede gustar más Tenía muchas ganas yo de un vestido blanco así, diferente Y este lo es, es un regalazo y una joya para el armario Preciosísimo, como os digo, de bambula blanca Vestiazo de verano, escote preciosísimo y espalda más bonita todavía Deciros, os lo he dicho ya, que las tallas quieren Y que yo lo llevo combinado con este pendiente que nos ha llegado nuevo Mirad que preciosidad de pendiente Lo voy a quitar y os lo voy a enseñar en mano A mí me parece, ya sabéis que no soy muy de pendiente grande Pero con este vestido, mirad que preciosidad Es, como veis, la base así doradita Con el tornillito Pero luego lleva esta combinación de piedras de colores Que queda monísimo con un vestido así blanco Súper, súper chulo Y ahora en verano, que llevamos así también el pelo más alocado Pues favorece mucho los pendientes grandotes Así que bueno, lo dicho Vestidazo para empezar el vídeo Por todo lo alto Y favoritísimo Bueno, siguiente modelito y vestidazo Que os traigo, os advierto Que es de mis preferidos de este vídeo Mirad que preciosidad y que corte tan original tiene Está todo lleno de florecitas Lleva en el fondo un verde mint precioso Y luego lleva la manga así De capote Esta más que tontita, yo la llamo de capote Porque es un poco así como Cae más sobre el hombro Lleva esta lazadita aquí anudada en el ladito Lleva la cintura de gomita Y luego va cruzadito Como veis queda un poco La capa un poquito por debajo de la otra Completamente cruzada Para que podamos andar cómodamente Sin que se nos vea nada Sin ir incómoda Sin que se nos abra Y bueno, es decir Lleva la lazada del mismo tono ¿Vale? Y luego lleva Va cerrado adentro con un botón Con lo cual es lo mismo que os decía Del vestido Claudia de la semana pasada Que tantísimos a gusto Y que por cierto Volvemos a tener reposición Dependiendo de la talla que tengas Te lo cierras más o menos Y así es tu talla Da hasta aquí el este también sin problema Porque lo cerramos Dependiendo de la talla que tengamos Y por debajo Cruza completamente ¿Vale? Para que no se abra nada Y para que nos dé tallita también Así que bueno Como os digo La semana pasada os dije Que iba a acelerar Con el calor Pero esta semana ya voy A mil por hora Bueno Me voy a acercar Despacito Para que veáis mejor Las florecitas que tiene Y bueno Pues deciros Lo que os acabo de decir ya Que es de mis favoritísimos Por debajo Aunque lleva la manga así Pero es bien cerradito Para que no se vea El suelador Por detrás lisito Queda buenísimo Tiene un largo perfecto Perfectísimo Fresquito Cómodo Distinto Mono No se lo puede pedir más Aquí Bueno Lo siguiente que os traigo Es un conjuntito Que yo sé que os va a encantar A mí Desde luego Me chifla Estoy enamoradísima Completamente Mirad que chulada De faldita Viene en tono gris Con una florecita blanca Y mirad La camiseta Que nos ha llegado Del estilo de la camiseta Lola Que tantísimo os gustó Y se agotó Y la repusimos Como 5 o 6 veces Y al final Ya se agotó Bueno pues han sacado ahora Esta nueva versión Mirad que chulada Entera de algodón Con este cuellecito Así como doble Y con la manguita De capote Así levantadita Súper bonita Para combinar Con este tipo de De prendas Mirad las florecitas Que lleva la faldita Y la faldita Es entera cruzada Vale Va cosida No se abre Lleva la La cinturilla El lazo Tampoco se abre Es de pega Y lo lleva así Al tono De la falda Mirad que color Tan bonito Que gris Tan chulo tiene Y luego Por delante La cinturilla Es normal Pero por detrás Es huma Vale Así que Da talla Hasta L Las dos cosas Hasta 42 Tanto la camiseta Como la falda Como veis Color preciosísimo Las florecitas Son súper chulas Y bueno Yo lo llevo puesto Con las sandalias De tacón Pero esta faldita Es chulísima Así tal cual Pero para llevar Con unas convel O con una Con una cuña de esparto O algo así Me la pondré yo Un montón Combinada de esa forma Y la verdad Es que me encanta Porque son dos prendas Distintas A las que le damos uso Tanto juntas Como por separado Y así le sacamos Mucho más partido Al armario Bueno Atención al conjuntazo Que os traigo ahora Que sé que os va a encantar Y yo Ya estoy Completamente enamorada De él De toda su composición Bueno Voy a empezar por arriba Mirad que pendientes Más monos Son unas argollitas Así toda Enterita De perlitas Súper bonita En tono Crema Y bueno En la parte de arriba Llevo puesto Este top Que no me puede gustar más Es un top de hilo De muy buenísima calidad Lleva el cuellecito Así como tableadito Mirad que manga De farol Más monísima No puede ser más mona Manguita corta Para el calorcito Y bueno Mirad como queda Espectacular Y luego Lo que más me gusta De él Es que mirad La cinturilla Que lleva Que son dos tiras Cruzadas Preciosísimos Para llevar así Con pantalón alto También para llevar Metido por dentro Queda espectacular Yo lo he dejado Por fuera Con este pantalón Aunque ahora Lo enseño por dentro Para que vieseis Como es la formita Y en la parte de abajo Mirad Miradlo por detrás Preciosísimo El top Esta ya única La está aquí Sin ningún problema Es un hilo De muchísima calidad Y en la parte de abajo Llevo puesto Un pantalón Que me habéis pedido Chorro por cientos veces Y por fin Lo tenemos de nuevo Tenemos además Una versión mejorada Todavía más bonita De mucho más calidad Es este pantalón blanco Culot Que lleva la cinturilla Toda elástica Lleva los botones de pega La cinturilla Es completamente Elástica Por la parte de detrás Como veis No transparenta Absolutamente nada Lleva la lazadita Así con sus Tredillas normales Su lazadita Del mismo tejido Del pantalón Lleva los bolsillos Laterales Y como veis Tiene Uy estoy Igual tanto Así Como veis Tiene un largo Perfecto Del que se lleva Muchísimo este verano Para que se vea El zapato Yo en este caso Lo llevo A vuestra pulida de tacón Queda buenísimo Como he dicho antes No se presenta Absolutamente nada Y queda Súper 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 chulo Deciros que si El top Lo metemos por dentro Porque el pantalón Es altito Es de talle alto Quedaría tal que así Bonísimo también Y luego el top Lo podemos usar Con otras cosas Llevarlo por fuera Con un maquero Simplemente También queda mono Aunque yo Me parece que queda ideal Con este pantaloncito A pesar de ser talle alto Llevarlo por fuera Porque mirad Que preciosidad Que diferente Súper diferente Y tiene un color Y tiene un color preciosísimo Es como un azul Así Bueno es parecido Al color del vestido Pamela Que tantísimo Me gusta Y que también Tenemos en reposición Así que otra De las reposiciones Y bueno Deciros que el pantalón También hay talla única Da talla hasta L 42 Y el top Si da hasta talla XL Porque da bastante tallita Y bueno Pues ese Conjuntazo De este De esta semana Bueno Y para terminar Este vídeo Os enseño Otro de mis prendas Favoritas de esta semana Que no me puede gustar más Bueno Tenía un montón de ganas Perdón Que me he dejado puesto el mentirado Es que me lo tengo que poner Entre toma y toma Porque si no Me voy a derretir Bueno Como os decía Tenía un montón de ganas De un mono Flojito Cómodo Pero diferente Que ya sabéis Que me gustan mucho Prendas que sean Chulas pero diferentes De estos que Tengo un montón de calor No sé qué ponerme Me sobra todo Pues este mono Es perfecto para eso O de esos de Voy a bajar a la playa Pero después nos vamos a comer A algún sitio O Voy a dar un paseo Pero luego nos vamos de cero Y va perfectísimamente Y encima Es de tendencia Tie-dye Que Como tenemos varias cositas Pero mono No tenemos ninguno En tie-dye Así que Es perfecto para él Ni mono Ni pantalón Así que bueno Como veis Como os digo Viene azul vaquero Tiene las rayitas así Del tie-dye Mirad la manga Que es chula Porque es elástica Y va entera Fruncidita Que hace que quede Súper súper mona Por delante El cuello Es redondito Y por detrás De piquito Lo podéis invertir Si queréis Poner el piquito delante Y el redondito detrás Porque es simétrico Es exactamente igual Por delante Que por detrás Luego es de un tejido Con muchísima caída Ya me lo estáis viendo Comodísimo Para un tiro ideal Para las que somos altitas Para las que somos altitas Para las bajitas también Y como veis Es de pata de elefante Da bastante tallita Da hasta XL Sin ningún problema Y encima Queda monísimo Gustosísimo Fresquito Todo tiene un rollazo Espectacular El mono Y para terminar De darle el rollazo Os voy a enseñar Otra cosita Que ha llegado nueva Que le va al mono Ideal Así que se la vamos a poner Así Mientras lo voy contando Chulísima Otra De las cositas Que tenía un montón de ganas Porque también Me parece súper ponible En verano Y es este kimonito Blanco De este tejido Súper fluido Un algodoncito Muy muy caído Muy fluido Lleva la aperturita Así en el lado Y mirad Que rollo le da Al mono Súper chulo también Totalmente diferente Te lo pones con el kimono Y llevas un look Y luego usas el kimono Encima de otra cosa O incluso Encima del bañador Que a mi yo no sé por qué Me ha dado mucho por esto Te pones esto así Con un cinturoncito Llevas el bañado debajo El bikini Y queda súper chulo Cuando vas pues eso A la playilla Quien pueda ir a la playita Por cierto Si vais a dar un baño A mi salud Ahora me metía yo Pero deja ver Estar la playa Y bueno Yo la he combinado Con unas cuñas altas Perfectísimo para tacones Para ir con las palas planitas Para lo que queráis Porque tiene un rollo Súper chulo Yo entre esto Y el pelo así Parece que me voy a ir Ahora hasta ahora Pero no Me quedo con las ganas Que vamos a hacer Así que nada Lo dicho Monos chulísimos Combinado con este kimono De algodón Súper chulo también Lucas Deciros también Que este mono A mi me encanta Que por cierto Os lo voy a enseñar Porque también es novedad De esta semana Meterle también Un cinturón ¿Vale? Porque como tiene el rollo Así anchito Pues otro día Le ponemos el cinturón Queda espectacular ¿Veis? Que rollo se le ve también Al mono Con el cinturón Súper chulo Y mirad El nuevo cinturón Que ha entrado Es del color clarito Como el otro Pero en lugar de llevar La hebilla de madera Es una hebilla De nácar Con efecto nácar Y quedó chulísimo Mirad que chulada Me voy a quitar el kimono Para que veáis bien Como se ve el mono Con el cinturón El kimono Tiene una caída Espectacular ¿Veis? Como queda de chulo La tirantita El fallincito Así el cinturón Haciendo de fallincito Y luego se ve todo El pantalón Sueltito Y queda súper chulo también Combinado El mono con el cinturón Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimas las novedades Como habéis visto Y os he ido explicando Favoritísimas Todas para mí Son todas Cada una tiene su punto Y me parecen súper diferentes Y nada más Que os mando un beso enorme Que mil gracias por estar ahí Como siempre Deciros como he dicho antes Reposición del vestido Claudia Reposición del vestido Pamela Reposición del conjunto En beige y en caldera En negro Y en verde agua Ah Y reposición de las mascarillas Os las voy a enseñar Porque me habéis preguntado mucho por ellas ¿Vale? Las mascarillas En la parte trasera Uy Que me caigo En la parte trasera Os viene todo explicado Para quienes lo pidáis Lo recibiréis así ¿Vale? Es higiénica reutilizable De adulto Y Viene por aquí también Tiene Se puede lavar a 60 grados Tiene 60 usos ¿Vale? Bueno Aquí os viene toda la explicación Es lo que os quería decir Toda la explicación detrás De cómo usarla De cómo Todo Esta es la de flores Chulísima Y deciros que tenemos reposición también Y vendrán Y vendrán No Ah Vendrán de hombre Os quería decir también Que también os la enseñaremos En estos días Pero esta de flores Ya tiene reposición Que os han gustado un montón Y ya las tenemos de nuevo Así Uy por Dios Que me he pasado Y que la cara me está afectando De verdad Bueno que lo he dicho Que os mando un besazo enorme Que mil gracias por estar ahí Que nos vemos en el próximo vídeo Que mil gracias Como siempre Por la acogida que tienen los vídeos Que si estáis ya de vacaciones Del 15 de julio Aprovechadla mucho Y que tenéis mucho cuidadito Así que Un besazo Adiós Adiós